Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1 Transformers La guerra de Cybertron La trilogía Entre la diferencia y el bien y el mal Te encontrarás a Optimus Prime y Megatron Ahora de tantas luchas y guerras Por la chispa suprema Se encontrarán varados en la tierra Con sus contrapartes máximas Y también encontrarán Un secreto oscuro De Cybertron y de ellos dos Miniserie La pueden encontrar en Netflix Son episodios que te harán pensar Y dudar De ciertas cosas Que pueden hacer los creadores De Cybertron Número 2 Gigi Arem Cuando dos chicos preparatorianos Encuentran el amor entre ellos Pero no saben expresar sus sentimientos Pues encontrarán la forma en el teatro Esta serie la pueden encontrar en Crunchy Rules Y es una historia de amor Muy rara pero muy expresiva en el teatro Número 3 Muida enamorado Cuando un alumno y una profesora Se encuentran con ciertas diferencias Pero su alumno es más inteligente Investiga a su profesora Y descubre que es una chica otaku Y está enamorada de un personaje de videojuego Él se transformará en este personaje Y empezará a enamorar a su profesora Esta serie la pueden encontrar en Crunchy Rules Y espero que la disfruten Número 4 Quick and Morty Anime En esta historia creada por Tadashi Sano Y también por el creado de Rick and Morty Veremos como ellos dos Se encontrarán en un universo más retorcido Y un poco más reflexivo Donde Rick verá diferentes versiones de sí mismo Y también veremos a Morty enamorado de un ser Que al parecer estaba únicamente en sus sueños Pero que ahora se volverá un ser de carne y hueso Esta serie la pueden encontrar en HBO Max Y espero que la disfruten Número 5 Spice and Wolf El comerciante se encuentra al lobo sabio Aquí vemos la historia de un vendedor ambulante Que es uno de los mejores Que vende la mejor mercancía de pueblo en pueblo Y le pagan muy bien Un día se encuentra en un festival Que al parecer alaba a un lobo sabio En esa se mete algo en su cartilla Y cuando descubre que es una chica Que es el lobo sabio Pues los dos emprenderán Un viaje de descubrimiento Entre ambos Esta historia la pueden encontrar A través de Crunchyrolls Y espero que la disfruten Bueno y esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita En todas nuestras redes sociales Recuerda en Instagram Al lado de seguir Hay un botón de notificaciones Y darle a todas Recuerda que aquí en Youtube Hay una lista de reproducción En alguna de las esquinas Donde encontrarás el botón de información Con los videos anteriores Bueno Nos vemos en la próxima oportunidad Estos son Mis 5 recomendados Bye bye